Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Yo soy Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z El dia de hoy les traemos todas las noticias que vienen Con todo este Future Showdown, osea es el evento del futuro Así es Son las campañas especiales que van a tener como tal este evento Osea esta temporadita que tenemos 15 días 15 días para todo lo nuevo Así es y bueno pues empecemos Obviamente pues tenemos el login diario de una piedra Para que saquen toda, bueno una piedra diaria aparte de su login Tienen que hacer este, gastar 30 de estamina Y hacer un entrenamiento una vez al día Entonces no está tan difícil ¿Con eso lo hacen? Muy muy sencillo, pueden entrenar un R Y vámonos Y vámonos Las misiones especiales para esta campaña es obviamente estamina Tienen que gastar 750 de estamina Y les dan otras cosas cuando llegan a 500, a 300 Y si no me recuerdo a 100 250 También es hacer 10 veces un evento de historia Y 10 veces un Dokkan event Pueden hacer el de Black o si tienen alguna otra carta Que les haya salido en los tickets o en algún otro summon Pueden sacarlo de ahí Obviamente tenemos la sale de Dragon Stones Si pueden compren el paquete de 32 siempre es algo recomendable Es barato y les va a servir eventualmente en el futuro Son 150 pesos mexicanos Realmente no está tan heavy Si no Y si tienen la opción Adelante Si no ya saben Ahorrar piedras Así es Bueno pues tenemos el summon de Black Ya está activo Cuando estamos grabando esto Si La verdad es un muy buen summon Yo les diría Gasten una o dos multi-summons Pero hasta ahí O sea sigan ahorrando para el aniversario Porque se viene mucho más fuerte Y vale toda la pena La verdad es que yo he escuchado a mucha gente Que en el primer multi-summon Les ha salido el Black Incluyéndome Entonces aprovechen Igual y den sin chance del 1 En dado caso ya Si lo quieren demasiado Una segunda vez Así es Pero Pero si está Está bien el summon Y trae buenas unidades Viene también el Goku Full Power Viene también el Goku Black Super Saiyan Rose De De lo De Que es líder de Extremes Siempre cuando tengas uno de cada tipo Así es Y también tienen El Bardock Super Saiyan 3 Así es Entonces Bastante bueno También tenemos el summon de Time Traveler Si no tienen unidades Yo les recomiendo Pásense Pese a que este summon Este No tiene buenas cartas en sí O sea La verdad los features son una porquería Pero hay chance de LR Yo les recomiendo No hagan summon aquí Porque es muy improbable Que les salga un LR Para los LR Yo les recomiendo siempre O summon de LR Que es este Específicamente para una carta O Dragon Carnival Porque es doble rate de SCR Y hay mucha más chance De un LR siempre Si aquí es un poco Tuculento el asunto Es nomás para que gasten Y tengan que comprar más Así es El evento de Black Que verán después En el canal El evento de Black Lo vamos a tener próximamente Ya Este Uno o dos días después De que vean este video Y Y les va a gustar Está padre Está fácil La verdad no está nada complicado Si no Bastante sencillo Este También El evento de Beedle Beedle Como carta Bueno Luego hablaremos en otro video De que es lo que hace Y todo eso Pero Es una carta gratis Que pueden farmear A tenerla 10 de 10 Con cuatro caminos abiertos Y le pueden subir Super ataque a otras Beedles Entonces La verdad vale la pena Que saquen esta carta Sea para farmear super ataque O para las misiones De las piedras Que eso también ayuda mucho O simplemente Para tenerla de colección Y tenemos El Future Trunks saga Bastante buen evento Ahí pueden sacar Un Trunks así Todo enojado Si Strength Si Y también Tenemos Las medallas Para El Vegeta y el Trunks De Gallic Gun De Gallic Gun Que tienen Extremity Awakened Esas valen la pena De esas dos cartas Porque son excelentes supports Y pegan bastante bien Este El Fight Against Despair Es un evento Curioso En ese aspecto Porque si tienen Las cartas necesarias En los últimos tres eventos Pueden sacar Muy buenos items De support Como Icarus Como Gran Dragón Bueno Exacto El Gran Dragón Gran Dragón Acuérdense Gran Dragón Hola Amiguito Amigo Como el Gran Dragón La Bulma Que sube 25% El ataque Y 70% De HP Entonces Vale la pena Y también Todas las misiones De Fiedras Si Tenemos el El evento De Raditz El Guerrero De clase baja Que este Raditz Yo se lo recomiendo mucho Sobre todo Para torneo Para el torneo De artes marciales Yo es de las cartas Que uso Porque Porque le pega a todos Si Se vuelve más rápido Si Mucho El evento No Raditz El evento Se vuelve más rápido Raditz No sube velocidad Ni nada Es correcto Pero Este Yo les recomiendo Tenerlo Igual Rainbow 10 de 10 Para que Si le pegue a todos Y si los mata a todos Y aparte Están las misiones Perdón Mi cartón Le pegué un poquito Este También están las misiones De Piedras Cada vez que maten Saigwaman Ahí pueden sacar Hay un evento en particular Que matan Y matan Y matan Y matan Entonces háganlo Si quieren sacar Alguna piedra Una o dos Más O de las De las gemas Verdes Exacto Justo También Tenemos el evento De la última batalla De Bardock Si Ahí también Ustedes pueden sacar Las medallas Para el Bardock LR Para los diferentes Para lo que es Este Tomas Eripa Fasha Boros Todos los nombres En inglés También Las pueden sacar Aquí Y también Hay misiones Donde Si matan Tantos Soldados Soldados De Freezer Les dan piedras Les dan Por ahí creo que son Estatuas Por ahí también Gemas Entonces Aplica mucho Próximamente Lo cual va a estar Increíble Así es Viene Vegeta Super Saiyan 3 Extreme Z Awakened Frank está muy emocionado Es una carta Que quería ya El Extreme Z Awakened Es una carta Que yo sigo usando En varios eventos Y que de hecho Me hace un gran paro Que imagínense Ya con Extreme Z Awakened O sea Pegado Es puertísimo Pero parte la madre a todos Pero Este Luego les diremos En el video de Extreme Z Que es lo que tiene esta carta Pero la verdad es una carta Que vale la pena Hagan el Extreme Z Cuando salga A full Los 30 Estalles Si no pueden Díganos Para hacerles algún equipo Alguna recomendación Les echamos la mano Con mucho gusto Y obviamente va a venir Junto con este stream Si El Summon De Super Saiyan De Super Saiyan 3 Va a venir también Super 17 Si Y una carta extra Que ¿Sabes cuál es? No la verdad Yo todavía no sé cuál es No sé Les podríamos decir Cuál es la que salió en Japón Pero hay muchas veces Que lo cambian Entonces mejor Nos vamos a esperar Para ya que Tengamos la información Fidedigna Y no nos digan Ay no sé que se equivocaron Ya o sea Ahí están Aquí está Vegueta Y aquí está Super 17 Eso sabemos que si viene El tercero ya les diremos después Así es Y bueno El evento de Vegueta Va a estar abierto También todo Todo el tiempo Sí Para que puedan Hacerle el Awaken Realmente está súper sencillo Porque ya no solamente Te dan una Una medalla Ya te dan Dos, tres medallas Entonces De hecho también Aprovechen Si tienen algún Super Saiyan Vegueta En sus cartas Porque aquí pueden Farmear una carta Este Que es Super Saiyan Vegueta Es la única Que pueden sacar Este Para subir el super ataque A otra Entonces aprovechen Si la tienen Porque Todo eso es simplemente Ahorrarse el Dark Eyes Para el cuarto aniversario ¿No? Este Como podrán ver Por allá Esta carta A la madre A ver si la encuentro A ver veamos Si no mal recuerdo Es este Sí Se vuelve Ángel Antes de Ángel Según yo Super Saiyan Normal Si mal No me falla Sí Super Saiyan Vegueta Sería 50% Pero Vale la pena Que lo saque ¿No? Y Mira así lo tienes Eso me impresiona 10 de 10 Y 4 caminos abiertos Y todo Bueno también Es parte de la colección De ventas Genius Bulma Battle Prep Básicamente La preparación de batalla De la De Bulma Genio Lo dije al revés Pero El punto es Ese evento En particular Les pido Por favor Los jugadores Que ya llevan rato Pero que aún No han hecho Los Super Battle Roads Hagan este evento Como idiotas O sea Gástense 10 piedras En sacar Items O sea En sacar Whizzes Ghost Usher Whizzes Whizzes Y Whizzes Y Whizzes Les voy a decir La verdad Gran Dragón Ghost Usher O sea El Fantasmita Este La Princesa Dragón Y el Androide 8 Octavio Los pueden comprar Normalmente En la Baba Shop Normalmente salen Y salen muy seguido Y te dan 5 Te dan 15 Y no sale caro Pero Whizz no Y Whizz es Una mentora madre Y es necesario Casi para Super Battle World Entonces Yo les recomiendo Si pueden Saquen mínimo 100 Pero si les da flojera Yo entiendo O que les de flojera Saquen mínimo Para 40 50 Más o menos Más o menos También viene un summon Que nos saltamos Que es el de Super Saiyan 3 Si lo comentamos Ese summon no Si No nos comentamos Ah es que yo estaba hablando De ese y luego El de Extreme Y todo Claro Claro Si 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 Pero bueno Viene también varios Super Saiyan 3 No hagan summon No hagan summon No vale la pena Un poquito como Lo que pasó Con ese de acá arriba Con el de Los Time Travelers Si No hagan summon De verdad no No vale la pena Ahora también Bueno después de todo eso El torneo de artes marcianes Es correcto Parece ser que este En este torneo Ya va a entrar Yamcha LR Nuestro dios De las rewards Del local Entonces Es importante Que mínimos Vayan sacando una copia Para que no se les vaya La oportunidad De poderlo tener Rainbow Entonces Hagan eso Y bueno El reward Parece ser que es una Dieciocho Dieciocho intel La verdad No es tan buena carta No es una carta Que se utilice mucho Pero está bien padre Ese outfit que usa De hecho me gusta mucho La verdad Si está coquetón Pero Muy sexy ella Yo 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 les recomiendo Solo hagan Saquen todas las Las rewards O todas las Las misiones Del torneo Ajá Tanto de rango Como de De score O de De puntaje Como de ganadas En consecutivo Porque Les van a dar tickets Les van a dar El derkais Les van a dar Todas las piedras Necesarias Piedras Piedras Se ahorren Piedras Si mal no recuerdo Dan como 42 piedras A lo largo De todo el torneo Entonces Más o menos Más o menos Entonces Sáquenlas por favor No les recomiendo Que Se metan muy a fondo Este torneo El que si Voy seguramente El siguiente Porque viene Un Goku Black Ajá Si hace cual Que es una Excelente Carta O sea Excelente Esa para que Si me van a ver Como lo quito Van a ver Que voy a estar En el rango 2000 Mundial Entonces No se preocupen Luego viene Un support pack O sea Un paquete De ayuda No lo compren No lo compren No sirve para nada Viene la historia De Dragon Ball GT Lo último Lo La saga Del último De Android Último Del último Si no han sacado Los Elder Kites De aquí Bueno O si necesitan Elder Kites Aquí dan dos Entonces Sáquenlos También viene El legado del héroe O sea A Hero's Legacy De Goku Junior Importante Si sacan esta carta Si hagan a Rainbow Si pónganle todo 10 de 10 Etcétera Porque va a tener Extreme Sea Awakened En el aniversario Así es Entonces saquen Si ya tienen 10 de 10 Y viene el Con Vegeta Junior En el aniversario Va a venir Vegeta Junior Y también es una gran carta Cierto Pero en este caso Los que ya tienen En Rainbow esta carta Y en 10 de 10 Saquen otra carta En 5 de 10 Para que no tengan Que gastar el Elder Kites Y tengan Cuando ya esté El Extreme Sea En 15 de 15 Exacto Y bueno El conejito de nuevo La neta No lo hagan No vale la pena Y está más rápido Comprar las medallas En la Baba Shop Que aquí O sea El drop rate De las medallas Aquí es una mamada Horrible Horrible Y Goku Niño La aventura de la gratitud Es un evento sencillo No hay mucho que sacar Sáquenlo si quieren Si quieren Con mucho gusto Pero bueno Esto fue todo Por esta ocasión Esto Esto fueron las noticias Que llegan aquí Gracias Dragon Ball Dragon Battle Volvemos contigo Global Global Bueno Esperemos les haya servido Un poco De todo lo que ya hablamos Vamos a sacar otros videos De las cosas importantes Para que vean también Cómo pasar eventos O qué es lo que más conviene O cómo hacer qué cosa Próximamente El jueves Vamos a subir un video De las recomendaciones Así como nos los pidieron En el comentario De aquí Recomendaciones Para poder pasar El torneo De una manera más rápida De una manera más sencilla De una manera que puedan sacar Los 20 seguidos Sin ningún problema Y pues Realmente es un poquito Cómo nosotros Pasamos el torneo Para ver si les echa la mano A ustedes ¿Vale? Así es Y también bueno Les vamos a dar una opción De tres equipos distintos Para que puedan pasar el evento Sin ningún problema Claro que sí Y también Para que vayan en friega Y puedan sacar las rewards En un día o dos ¿No? Entonces Pues eso fue todo Por esta ocasión No dejen de suscribirse Dale like al video Comentar y compartir Así es Síganos en redes sociales Instagram Estamos subiendo constantemente Historias Encuestas Que muchos Los odian Pero a otras les encanta Este Y les avisamos de nuevos videos ¿No? Claro que sí Y bueno Pues como siempre Ahorren piedras Adiós Adiós ¡Gracias!